Voy a grabar y empezamos. Unos minutitos, a ver si se nos junta alguien más. Aquí tenemos nuestro espíritu navideño aquí, con un corazón de luz detrás de mí. Estos cortes vienen en el vídeo. En fin, voy a grabar. Y en el vídeo. Ochoa y atrasa. Unos minutitos, a ver si se acuerda y está bien. Para otro lado, con un poquito más. Para otro lado, voy a grabar las cosas. Hay una mente que puede ver con la práctica. ¡Vamos, mira! Y vamos a grabar la mesa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para saludaros. Gracias por ver el video. Pues nos vemos. Gracias por ver el video. Si tienes un video. Gracias. Hola. Hola. Gracias. 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 Vale. 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 Y luego. Ya. Es la tecnología. Para. 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 Los propios. Los propios. que. que. es el que. herencia. la oportunidad. la oportunidad. vale. 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 Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. la plataforma. de Skyway Capital. Vale. Y. Skyway Capital. Es. Pues. Sirve. Como agente. Y es. Garante. Vale. Se pone. Garante. De. Todo. Lo que es. Lo que es. Nuestro. Dinero. Y. Nuestro. Dinero. Pasa. De la. Plataforma. Directamente. A. GTI. En el cual. Allí. Una vez. Que. Están. Todas. Pagadas. Pues. Ya se van. Registrando. A. Nuestro. Nombre. Más. Alargado. De. Skyway. Y. Una vez. Nuestras. Acciones. Están. Registradas. Vienen. A. Nosotras. Vale. Las acciones. Son. Nominativas. Aquí. En. Skyway. Lo que. Compramos. Nosotros. Son. Nuestras. 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 Sí. Hacian. Los. Inversores. Ponian. Bina. A través. Swig. Lo. Llevaba. Todo. En. Una. Cuenta. Acumulativa. Es decir. Todos. As. Autentos. Di. Un. Y. Ha. Ha. la a ver esto se va solo por donde le da la gana aquí los inversores aquí de su y reciben a cambio del dinero que invierten unas un programa de formación profesional formación financiera y por asistir a esa formación a esos cursos financieros les regalan o sea reciben como regalo algunas acciones pero no son nominativas vale que no vienen a tu nombre entonces aquí esta gente han hecho uno chanchullo han utilizado el nombre de skyway de la tecnología de skyway para sus propios negocios vale como financiera y entonces ha decidido el señor anatoly unisky directamente vale porque si tú no conoces bien la empresa mira te voy a subir aquí una a ver aquí quién es quién a ver en cuanto se suba cuando tú te registras en skyway capital vale que es la plataforma que es donde tenemos nuestro nuestro nuestra oficina virtual vale mira a ver aquí había una viñeta en la cual se ve parte del banco vale pues esto aquí dentro de tu back office ese es tuyo es tu oficina virtual de la misma forma que cuando recibes los 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 no lo digo los certificados vienen a tu nombre vale por eso es muy importante que la la como se llama la cuenta tuya la cuenta personal esté verificada hoy en día antes dejaban que la gente invirtiera en incluso aunque la cuenta no estuviera verificada y entonces ya cuando ya tenía pagado todas las cuotas la gente se daban prisa en verificar su cuenta porque eso sí no te registraban las acciones a tu nombre ni mucho menos la podía pedir para recibirla en casa si tu cuenta no estaba verificada vale porque todo eso es totalmente legal y todo tiene que estar bien transparente y para 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 contestar a lo que tú dijiste lo del cambio de nombre igualmente para el año que viene nosotros lo que es skyway capital es lo que va a cambiar de nombre vale igual que es su y que era skyway invest group grupo de inversión vale pues lo ha cambiado porque ellos han sido los que han provocado un caos tremendo mala publicidad en las redes sociales porque claro la gente que no conocen al principio yo igualmente cuando entré en skyway no tenían idea que había diferente grupo de inversión entonces se escucha diferente información y para la persona que no conoce la empresa pero no ve la diferencia si la culpa la tiene skyway o skyway invest group o skyway capital para ello quien ha metido la pata quien ha prometido de llegar a la bolsa para el octubre del 2000 pasado es skyway no sé skyway invest group entonces por eso el señor anatoly unisky directamente vale el creador de la de la de la tecnología y su mujer que es la directora de la de la empresa de string technology ellos han decidido de que solamente ellos ya pueden utilizar el nombre de skyway por eso ahora pues nos llamaremos de otra forma lo que es skyway capital ojo al dato solamente skyway capital es decir la página nuestra plataforma de inversión como se llama pero seguiremos teniendo y todavía no está no está oficial pero yo puedo invertir como hay un par de opciones mira la por eso no hay ningún problema porque ya te digo las los directivos las personas que que llevan todo todo lo que es nuestra nuestra plataforma de inversión son gente muy seria aparte la a ver dónde estaba aquí y el director de skyway capital es amigo desde hace ya muchos años es la mano derecha de anatoly unisky y fue él el que creó lo que es la plataforma de inversión de skyway capital en un principio les llamó skyway capital porque es eso estamos aportando un capital para lo que es la creación la ya hoy en día el terminar los las dos últimas de la fase de los ecotecnoparque tecnológico vale pues muchas gracias por su contestación vale tiene alguna otra pregunta ya que cuando te has registrado quién es tu sponsor que es un chico de barcelona y me lo ha pasado todavía no me he registrado estaba estudiando he estado viviendo que en eminatos árabes sale el sultán ahora con él el ingeniero está viendo varios vídeos igual interesante claro yo a ver es que a ver es que quiero un momento ah porque no puedo es que quiero ponerme la cámara otra vez para poder verte y o que me vea lo que yo si hago señales bueno da igual lo importante es esto e pues bien si te ha registrado con este chico de barcelona no sé si está en mi equipo o no pero bueno bienvenido de toda forma muchas gracias muchas gracias si necesitas dime seguiré viendo estos webinars para ir sacando información de acuerdo igualmente te digo por eso es que no sé si estás en mi equipo o no porque si estás en mi equipo te puedo añadir a una vez que hayas invertido a un grupo de whatsapp que he creado desde el principio para todo lo que es skyway capital hispano vale es un grupo de apoyo en el cual pues cualquiera que tiene una duda o que recibe algún vídeo de esto nuevo lo que sea pues nos compartimos información y siempre se está muy bien porque es un punto de apoyo en realidad se está si si este chico de que cuando inviertes te ponen en un grupo de whatsapp y demás como como es su nombre perdón Ramón pues no sé si es ese que yo conozco pero bueno a ver no sé yo desde aquí como lo puedo hacer pues mira tienes algo para apuntar si vale pues apunta mi número de teléfono si dígame a 607 si si uno como 7 1 6 4 si 0 6 ok ok y tú igualmente me habla desde españa verdad si vale vale no si no te iba a decir poner más 34 delante y la 16 y red 2 por estar ahí en el webinar y por apoyarnos nos vemos pues la semana que viene antes a través del whatsapp a cualquier cosa puedes contar con el equipo pues a ver carolina de nada gracias a ti a ver qué dice carolina nataliencia en el certificado de acciones vale un momentito voy a quitar a javi así y ahora es que a ver voy a quitar cortar ya lo que es la grabación o no a ver y Ah, no, ya sé dónde está A ver si está haciendo un poco largo lo último Pero bueno, de todas formas somos cuatro Mira, te voy a enseñar, Xavi Aquí, aunque lo veas así a través de la cámara Esto es... Uy, mira, voy a quitarlo del plástico Estos son los certificados, ¿vale? Parte de ello Mira, ¿lo ves? Aquí se ve la cantidad de acciones Mis datos El sello de la empresa A ver si se ve bien Tiene reflejo Bueno, lo ves, es un sello dorado ¿Vale? Con el símbolo Y es así ¿Vale? No sé si estos son los de mis hijos Ah, pues sí, esos son los de mis niños A ver, pero... Aquí 21.000 Aquí hay otro de 3.000 ¿Lo ves? En cada certificado Aquí En cada certificado Te viene La cantidad de acciones Que tiene cada uno ¿Vale? Y el número de certificado Que tiene Ese es el número Que, por ejemplo Tenemos que poner En el testamento Lo que estuvimos hablando En la reunión pasada ¿Vale? Bueno Ok Algunas Preguntitas más Os dejo con mi Postal de Navidad Creada por mí Con mucho amor Para todos ustedes Vamos a quitar el ratoncito Justamente aquí encima Fuera Aquí A su sitio Ahí va Bueno Pues Quito la grabación